Bueno, primero, es obvio que tanto Javier Pinola como Germán Lux y todo mi cuerpo técnico me facilitaron muchísimo el periodo de adaptación porque es de sabio conocimiento que hace ya 20 años que estaba fuera del país y bien siempre intenté ser cercano a la distancia con el fútbol argentino porque siempre me sentí identificado y porque siempre me gustó lo veo muy competitivo, a pesar de que faltando 6 fechas llevamos 10 puntos al segundo lo veo muy competitivo porque ustedes ven lo difícil que son los partidos porque acá hay algo que ningún equipo negocia y que es la actitud, que es el esfuerzo que es el sacrificio, es parte del ADN del futbolista argentino entonces en eso de agresividad y de duelos seguramente sea uno de los fútbol más competitivos de todos aunque se ponga siempre por ejemplo por encima de todo a la Premier ahí se habla de otra cosa, pero la agresividad del jugador argentino la gana de ganar, el no saber aceptar la derrota hace que cada uno saque lo mejor de sí y no en todos los partidos te podés permitir ponerte a jugar como vos querés no siempre se juega bien cuando uno quiere sino cuando uno puede y bueno, en esa competitividad que te decía de tantísima agresividad que hay desde adentro y desde afuera también porque es parte cultural de nuestro queridísimo país bueno, está todo muy equiparado está todo muy equiparado y con respecto al otro no soy yo quien arma las reglas ya soy casi un novato en estos seis meses que llevo acá en el país mi tarea es adecuarme, reaccionar lo mejor y lo más pronto y lo más rápido posible a las modificaciones que se van armando nosotros como institución tenemos un objetivo que es siempre pelear por todos los títulos que compitamos y dentro de ese camino hasta llegar a un título no vamos a negociar el intentar de ir siempre para adelante de ser dominante porque creo que es la manera de no de ganar un partido sino de intentar ganar un torneo y bueno, de momento lo venimos haciendo independientemente de las reglas de nuestro fútbol argentino y bueno, vamos a ver